La información más importante del día, sin dudas, ha entrado en vigencia lo que se le ha llamado la Operación Calamar. Yo debo confesar que me dio mucha gracia el nombre porque hay una serie en Netflix, una plataforma de streaming que tiene una gran legión de seguidores en diferentes partes del mundo y una de las series de los últimos tiempos es Calamar. Y entonces cuando he visto que la Procuraduría General de la República, el Departamento de Prevención de la Corrupción, ha denominado Calamar a la operación que ha abierto, que ha terminado con allanamientos, más de 40 allanamientos se dicen, y con el apresamiento de tres figuras importantes del gobierno pasado. Me refiero a Gonzalo Castillo. Perdón, Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas, fue candidato a la presidencia por el PLD en las elecciones pasadas. Era uno de los funcionarios de más cercanía con el presidente de la República, Danilo Medina, y eran cercanos antes de que Danilo Medina ganara la presidencia, antes de que Gonzalo Castillo se convirtiera en ministro de Obras Públicas y posteriormente se convirtiera en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El otro apresamiento importante es el de Donald Guerrero. Dicen que Donald Guerrero era de los cabezas de esa operación Calamar que distrajo fondos del Estado por una suma superior a los 19 mil millones de pesos. Dicen que es la operación más grande en la que se habría afectado los intereses del Estado. Y una tercera figura igualmente importante y quizás, quizás la más importante por la cercanía con el presidente Danilo Medina es José Ramón Peralta. José Ramón Peralta, el todopoderoso ministro administrativo de la presidencia, con un vínculo estrechísimo con el presidente Danilo Medina, mucho más estrecho que el vínculo entre Gonzalo y Medina o que el vínculo entre Guerrero, Donald y Medina. José Ramón era un agente de la extrema confianza del presidente e incluso le atribuyen o lo responsabilizan de haber sido el autor de traer a Quirino Ernesto Paulino Castillo al país y gestionar unas declaraciones de este para hacer daño al expresidente Leónel Fernández que competía para esos tiempos, para esos días con el equipo del presidente Medina. En fin, verdad o mentira, cosas que se han dicho o han tratado de establecerse en el tiempo. Voy a compartir con ustedes el listado de otras personas que han sido allanadas o apresadas. He dicho, bueno, los allanamientos se produjeron en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís y en La Romana. Participaron en esos allanamientos 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la policía y un amplio equipo de apoyo administrativo. Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, ya lo decía, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar Camaño, que fue director del Consejo Estatal de la Azúcar, sea Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casino y Juego de Azar, Oscar Chala Guerrero y Julián Omar Fernández. También están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yajaira Brito Encarnación y Annalinda Fernández. En el día de hoy se presentó ante el Ministerio Público Ángel Locuart, a quien le llamaron también su oficina y su residencia, se presentó ante el Ministerio Público para ponerse a disposición de la justicia y la información que hay es de que habría sido detenido también. En esa operación, que está listo esto desde agosto del año 2022, era algo muy llevado y traído, habían tres elementos claves y la prensa lo había manejado a partir de la filtración de un expediente que ya se había dado a conocer a la prensa y se dice que se dio a conocer a la prensa para provocar o para generar una presión en la opinión pública que permitiera desatar el nudo porque había la impresión de que algún hilo de poder impedía que este caso avanzara, era lo que se entendía o era lo que se especulaba y finalmente salió a conocer al expediente, la prensa lo publicó y a partir de ahí comenzaron a hacerse juicios y conjeturas. Bueno, el asunto es que habían tres elementos en el expediente, uno que tenía que ver con el pago de expropiaciones que había hecho el gobierno, declaratoria de utilidad pública y se había acumulado una deuda entre el afectado o la víctima de la declaratoria de utilidad pública y el gobierno y entonces una oficina de abogados que encabezaba a Ángel Lockhart se encargó de hacerlo fácil, de tramitar los pagos y se decía que esos trámites de pagos, en esos trámites de pagos se pagaba una suma X y que esa suma X había que darle el 60 o el 50% a el intermediario o a los intermediarios, no tengo yo todavía y ni puedo asegurar que esto ocurría pero estoy hablando de los elementos que ha estado manejando el Ministerio Público y que de hecho lo ha compartido de manera privilegiada con algunos medios, con algunos periodistas, a mí no me ha llegado por esa vía, yo lo he visto por el relato que hacen algunos colegas, pero bueno, esa es una cosa y la otra cosa era una que tenía que ver con el pago general de deuda pública en proceso en el que había que pagar también una suma importante de recursos y un tercer elemento era lo relativo a la operación de una mafia con los de lo de las bancas de lotería que más del 50% de las bancas de lotería pagaban por derecho de operación y ese dinero nunca llegaba al erario, ese dinero nunca entraba al estado, ese dinero se quedaba en mano de una red que permitía abrir o cerrar estos establecimientos a cambio de una paga y bueno, de esto están responsabilizando directamente al entonces Ministro de Hacienda, a Donald Guerrero, dicen que era una operación que él directamente manejaba con un grupo de personas y estas son las personas que están siendo señaladas e involucradas, se le va a solicitar como debe ser medida de coerción, hay que esperar, esto es un caso que se vuelve muy, bueno, no particular, lo que hay que esperar es conociendo cómo opera el sistema que en este caso le den el mismo tratamiento que le han dado otros casos los jueces, el Ministerio Público solicita que el caso se declare complejo y el juez de atención permanente declara el caso complejo y por lo regular acoge una petición de 12 a 18 meses de prisión como medida de coerción, es lo que uno piensa que va a ocurrir por la manera en que se ha manejado esto, usted puede decir o usted puede pensar, no, es posible que ahora no ocurra así porque este es un caso gordo y siendo tan gordo no había la manera de meterle el pico, pues es posible que ahora sea distinto, yo no creo, lo que creo que va a pasar es que el Ministerio Público va a solicitar los 18 meses y que aunque eso se revise más adelante, el juez o la jueza que es que lo va a conocer va a otorgar lo que pide el Ministerio Público como siempre ha ocurrido con respecto a estos casos, veremos a ver, pero sin duda que es una cuestión que ha llamado mucho la atención, se produjo en las primeras horas del día de hoy, la madrugada de hoy domingo y bueno, vamos a esperar a cuántas personas más arrastra este expediente. ¡Gracias!